¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Isacún Vásquez, soy percusionista y les voy a mostrar este bongo de la marca Perl con una serie PFB 100 BA, con signature del maestro Bobby Allende. Sus características de este bongo son de fibra, principalmente es de fibra, tiene un acabado plata, plata negro. Las medidas de los parches es 7 en el macho, 8 en la hembra y son de parche sintético. Este parche sintético es de la marca Remo, Fiber Skin. Ok, les voy a mostrar cómo suena el bongo. ¡Suscríbete al canal!